Hola, buenos días. Soy Gloria del blog de Gloria y Mauri BC. Y bueno, mirad, estamos muy contentos. Últimamente esto ha rodado. Y hoy nos acabamos de levantar hace un ratito. Nos íbamos a preparar para salir por ahí. Estamos casi en pijama. Pero bueno, queríamos hacer este vídeo porque ayer hemos venido tarde, no hemos mirado nuestro negocio y hoy cuando nos hemos levantado, pues bueno, por la mañana hemos tenido un afiliado y por la tarde hemos tenido una persona que ha comprado uno de nuestros cursos, que nos llevamos el 70% de comisión. Por lo cual estamos súper contentos y queríamos deciros que esto funciona. Y mientras nosotros ayer estábamos por ahí, hemos recibido dos congratulencias que los tenemos aquí o los vamos a poner luego en pantalla. Y que esto funciona, que esto es real y que nosotros no teníamos ni idea. Vale más el que quiere que el que puede. Si tú quieres salir de la situación en la que estás, pues si quieres estar en otra situación mejor, pues mira, que te animes, que pruebes. Empezar es muy poquito lo que hay que invertir. Entonces anímate, mira este negocio por dentro y luego ya decides. Es un veo juzgar antes de ver las cosas. Entonces yo te animo a que mires la información si no la has visto. A que si la has visto que te registres, que compres tu blog, que te asfiles a los Blazix, que compres tu afiliación, que son 62 euros, no es nada más. Y solo con eso tú ya ves el negocio por dentro. Haces tus 23 primeros pasos, empiezas a configurar tu negocio en automático y después, ¿qué puedes hacer? Después pues ya buscamos un plan de acción para ti. Si a ti te ha gustado el negocio, sigues para adelante con él. Y si no, no te pierdas esta oportunidad, por favor. Cada día se está animando más gente. Y os hacemos estos vídeos porque queremos que todo el mundo tiene derecho a una vida mejor. Tú también tienes derecho a una vida mejor. Solo tienes que intentar, creo. Y nada más. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!